La espera terminó. Después de 20 años, la anhelada línea férrea que conecta Santa Marta con la Dorada Caldas se puso en funcionamiento trayendo café. Partió desde la Dorada Caldas, pasó por Puerto Boñacá, Puerto Berrío en Antioquia, luego por Puerto Huilches en Santander, siguió a Curumaní, Pailitas en el Cesar, hasta arribar al Magdalena, por Ariguaní, Fundación Ciénaga y Santa Marta. Este modo de transporte vuelve a ver la luz en Colombia con los 767 kilómetros de red férrea que van desde la Dorada hasta Santa Marta y que están listos para sacar provecho y llevar a Colombia por los rieles de la equidad y el emprendimiento. El hecho de atravesar cinco departamentos convierte al tel de carga en una nueva oportunidad para dinamizar la economía. Creo que esto es una gran oportunidad de generar miles de empleo en el campo colombiano. Es una oportunidad, así lo vemos y vamos a empezar a seguir trabajando con todas las entidades que vienen liderando esta iniciativa con el objeto de la manera más armónica y que la ciudad gane también. Serán dos trenes semanales los que llegarán cargados con más de ocho mil sacos de café al puerto de Santa Marta.